Según el dato presentado por la empresa consultora, el 51% de católicos, el 48.3% de protestantes y el 63.3% de creyentes sin religión aseguran que existe falta de tolerancia en Nicaragua, sobre todo en este contexto que vive el país, dijo la firma. El 63.3% de los protestantes y el 63.3% de los creyentes, sin denominación, dicen que estamos lejos de ser tolerantes hacia las demás personas. Porcentajes parecidos dicen que estamos lejos de practicar el respeto a los derechos de las demás personas y más o menos igual que estamos lejos de practicar la solidaridad con el propio. Debemos ser de una manera, pero en este momento no. Vemos que estamos largos, o sea, 50% largo de eso. Se puede ser cristiano sin pertenecer a alguna, se puede ser un buen cristiano sin necesidad de pertenecer a una religión. El 73.8% de los católicos dice que sí, en el caso de los protestantes eso baja a 46% y el creyente sin denominación 79.7% que es un cristiano sin religión. Es mejor ser ateo que cristiano hipócrita. Esa es una expresión del Papa Francisco hace unos meses. Los católicos 54 de acuerdo, 32.2% en desacuerdo. Los protestantes 38.3% de acuerdo, 39.9% en desacuerdo. Y los creyentes sin denominación 61.6% de acuerdo y 25.3% en desacuerdo. Por otra parte, según el estudio, la comunidad católica en Nicaragua se redujo a la mitad en los últimos años y el protestantismo aumentó su participación y población en la nación. Ante esto, Francisco Bautista, comisionado en retiro de la Policía Nacional, quien estuvo presente en el evento, afirmó que Nicaragua ha sido un país tradicionalmente católico. Nicaragua ha sido tradicionalmente un país católico. Sin embargo, llama la atención, y es lo primero que me llama la atención, es que según los datos presentados, en relación a 1991, la población que se dice católica se redujo a la mitad. Eso es relevante en el pensamiento religioso de Nicaragua. Y subió la participación de personas que se dicen ser evangélicas o protestantes y de otras denominaciones o de ninguna. Desde mi opinión, la modificación del pensamiento religioso de Nicaragua, reflejado en esta encuesta, también contribuye a modificar el pensamiento sociocultural y político de la sociedad. Que eso se tendrá que ver en el futuro. Por otra parte, el estudio también evaluó la percepción de los nicaragüenses en temas como la sexualidad, el matrimonio, las reuniones religiosas, entre otros, dando como resultado que existe una parte de la sociedad más conservadora en diferentes temas. Elizabeth Reyes, Vox TV.